Adrián Lackerman nos trae acá un compendio, un compilado, una presentación sobre el humor de distintas personas que generalmente no se dedican estrictamente al humor. Exactamente. El último que hicimos fue de... Gerardo Sofóbic. Gerardo Sofóbic, correcto. Que mal que mal se dedicaba bastante al humor, pero nos centramos en su figura mediática y su persona humorística. Una de las personas quizás más malas de la historia de la televisión argentina. Sí, uno en YouTube me puso, ¿qué quieren? Uno más malo, no sé, como quieren lavarle la imagen a este hijo de puta y digo, el próximo es Giorgio, no sé qué va a dar. Adri, te quiero decir que hay mucho oyente de casi 40. Muy bien. No, esto no lo digo yo, lo dicen ellos, que piden que... bueno, ¿te imaginas que piden? No, no sé qué piden. Que vuelvas a ser hincha... No, no, eso es una pavada, es un paso de comedia que hicimos con Charo, el otro día que fui a reemplazar a Noelia. No, ¿lo reemplazan? No, y reemplazable es Noelia. Bien. ¿Querés ir por ahí? No, para nada, yo solo te leo el chat, te leo el chat. No, no, es una pavada, es una pavada. Cuando yo tenía tres años, mi papá de boca me hizo de boca y después cambié yo. Perfecto. Fueron tres años. No lo jodan más, no lo jodan más, ¿ok? Porque si no yo tengo que leer el chat y hago mías palabras de ustedes. Aguanta. Adri, eh... Yo estoy metido con Independiente, estoy poniendo guita. Ah, Ricardo Iorio. Para que cierre el Mercado Pago. Ahí va. Che, eh... Ricardo Iorio. Sí, Ricardo Horacio Iorio, 60 años. Mirá, muy bien. 60 años. Muy bien, se mantiene. Sí, igual si ves la última, la de la nota con el presto, la de Santiago Cunio. Ya no, ya no se mantiene. Está más difícil. Argentino, el fundador, el padre del metal pesado argentino. Sí. Un poeta increíble. ¿Género que formó parte de tu vida en algún momento? Sí, claro, sí, sí, tuve mi momento más metalero, muy poco, un poco más fuerte, pero más Iron Maiden, Metallica, Megadeth, esa onda. Formó la primera banda más importante del tema, que fue B8, después Hermética, Alma Fuerte y ahora como solista. Sí. Sí. Unas letras muy profundas. Sí, sí. Muy complejo. Muy humanas, también. Y como todo personaje que a mí me interesa traer acá y que llevo a los lugares más raros, que es que siempre son personajes polémicos, que tienen contradicciones y que... Hasta siendo yo la persona víctima de su discriminación, puedo permitirme apreciar al artista, qué sé yo, poder vivir y surfear las contradicciones de este ser humano. Polémico porque siempre fue ideológicamente en su trabajo artístico nacionalista. Sí, a full, claro. Argentina, las Malvinas, el metal ocupó un lugar muy importante en la reivindicación de las Malvinas, de los soldados. Y aparte, en momentos de dictaduras, era revolucionario también, era un tipo de pelo largo, digamos, no era... Sí, 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 no era Pali y Tortega. Claro, no. No, no, se los llevaban detenidos a ellos también. Totalmente, totalmente. Pero del nacionalismo pasó un poco más al nacionalsocialismo. Claro. Y bueno, y esas cosas son contradictorias. Para uno puede llegar a ser contradictorio recibir a un artista con esas cosas. Sin embargo, nosotros nos centramos en el humor. Pero el humor de Iorio, que de los que hemos visto, de los que no se dedican al humor, es el tipo que más entiende estructuras humorísticas, ¿viste? La anécdota, la forma de contar, los silencios, es espectacular lo que hace. La caracterización, ¿no? El personaje. El personaje. El humor es contexto. Y si el mismo chiste que dice Iorio, lo dice Arecergi, no funciona, mis amigos. No funciona para nada. Porque a veces lo que vemos con Iorio es, ¿quién está contándonos? Con esa voz, con esos silencios. Los pajaritos. Sí, exactamente. ¿Será incómodo lo que viviremos a continuación, Adrián? Es que en un momento, yo en un momento, no sabía que estaba viendo, y dije, ¿chisto da a ponerlo? Dije, bueno, tiene 6 millones de reproducciones en YouTube. Bueno. Bien, vamos a centrarnos. Traté de salir un poco de Cacela, que sin embargo tiene las mejores entrevistas. Son cuatro encuentros increíbles. ¿Ellos son amigos? Sí, se llevan re bien. Creo que se conocieron ahí, ¿o no? Sí, es que Iorio es oyente de radio. Ah, mirá, claro. Era muy oyente de radio. 10, Negro Oro, Babi, fan de Hangling. Muy fan de Hangling. Y, bueno, escuchaba a Cacela. Mira, es como si te dijera, en las entrevistas más famosas de la Argentina, donde, no sé, Antonio Carrizo haciendo a Borges, Cacela pudo hacer algo con Iorio que es muy particular. Y la verdad que también su figura es preponderante porque es el mejor partener que pudo encontrarle, que le pudo servir las cosas porque él se sentía cómodo con él. Claro. Sin embargo, vamos a ver los videos porque son un millón. Dale, dale, dale. Pero lo importante es esto, digamos, es poder disfrutar de esto a pesar de que tal vez no estemos eso. Porque después, nada, poder abstraerse de eso. A veces es divertido porque no corresponde. Porque ideológicamente, porque a veces el chiste no está contra, nosotros sabemos que el chiste, el objeto de burla, no está en los judíos, los homosexuales, etc. Lo que nos divierte a nosotros es que ese chiste es incorrecto políticamente. Entonces, el chiste, el objeto de burla es la incorrección política. Claro. Nuestra progre de Porteño Céntrica. Vamos con el primero, esto es así. En un momento ya, cuando ya estaba avanzada la cuestión de las entrevistas, ya Cacela le servía temas para ver cómo creacionaba. Y le habla sobre el fallecimiento de Ricardo Fortu. Querido, ¿qué reflexión te causó, si te causó alguna, si lo llegaste a conocer, lo viste fugazmente en televisión, la muerte temprana de Ricardo Fortu y su breve aparición en los medios? Si se quiere algo exhibicionista, bastante exhibicionista, ¿no? Me parece que lo que me dio por, me apenó. Y lo que más vi, el otro muchacho, ese muchacho forzudo, el otro. El compañero. De Mancari. De Mancari. ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija. Dale, loco, que hay que estar para acá. Se ríen, pelotudo. ¿Qué le dije de malo? Nada, nada. Es una metáfora. Primero llora, después me río fácilmente. Y yo soy persona simple. Es un actor. ¿Mira lo que hizo? Es un actor. ¿Mira lo que hizo? Increíble. Nos hizo entrar absolutamente. Sí, sí, sí. Hasta te diría más. Yo creo que realmente se conmovió. Pero no supo que hacer eso. Claro, claro, claro. Lo dio vuelta. Se secó la verdad. Qué lindo es el chaval. ¿Qué hizo? Y lo más lindo es que lo quiebra Cacela. Que viene siendo la tierra, digamos. La seriedad, lo formal. Claro. Lo fractura, lo dobla. Absolutamente. Lo que hizo es que nos llevó a un momento de emoción para sacudirnos con el chiste más bruto. Sí, sí, sí. ¿5 kilómetros? ¿Qué significa 5 kilómetros? No significa nada. ¿Quién se perdió qué? ¿Cómo se miden entre 25 y 25 cada vez? No sé, es imposible medir 5 kilómetros de pija. Es muy loco lo que hizo. Este que sigue es un clásico que... Se estaba ablandando y se acordó que era Iorio por en el chat. Y podría ser, ¿no? Podría ser. O la preparó. No sé. Este es un clásico absolutamente, pero no lo podíamos no ponerlo. Que también hace esto de quebrar. De contarte una cosa y rematar distinto. Me parece que es mucho más... Tiene un poco más de energía, ¿no? De poder decir, bueno, mirá, yo quiero hacer esto y lo hago. Vaya mal o bien lo hice. Entonces yo no tengo ese sueño de decir... Ay, pibe, si yo tuviese 20 años... Yo ya tuve 20 años, boludo. Y los viví bien vividos. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Entonces sepan ustedes los cumbias. Ustedes los giles. Que dicen, la yuta, la yuta. Quiero gato, mulo. La yuta existe por ustedes, orete. No por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles. Y si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, Nero. Sí, sí, sí. Otro tecito, por favor. Esta vez con un lucorante. Y soy fatura. Sí, sí, sí. Es un... ¿Vieron todo lo que hizo? Un popurrí. Primero cuenta algo muy fuerte, que es que yo no tengo miedo de morir, me dice él. ¿No? Dice, yo no tengo miedo de morir. Y ahí empieza a conmover. Y después cambia el interlocutor. En vez de hablar a la casera, le habla a los gatos, mulo. Sí. Le habla por otro lado. Y después, medio amenazante, le dice, hay que estudiar. Este es su clásico, ¿no? Es un clásico. Después, lo que hace es una interpretación, una parodia de la cumbia, del cumbiero. Y después pide un té con un formato del trolo de los 90, ¿no? Como esa cosa súper exagerada. Sí, sí, persia valesca. No, y mete un subcrito porque dice con edulcorante y seis facturas. Ese es el chiste totalmente, como la contradicción de pedir edulcorante y comer seis facturas. O sea, ¿cuánto? Yo creo que, o sea, ¿cuánto, no? Yo creo que quiero decir una cosa sola, que es que nada de lo que hagamos hoy va a superar que ustedes se fumen un churro y se vean las entrevistas. Porque lo que pasa ahí es que uno entra en la lógica del pensamiento de Iorio. O del pensamiento de esas notas. Y él es muy volátil. Se pierde en los rincones de su mente y se va por cualquier lado. Las preguntas no se responden. Él va por cualquier... De hecho, eso era... Es que no tenía nada que ver con lo que le preguntó, obvio. No tenía nada que ver con nada. Entonces también eso es muy interesante, ver la lógica de su pensamiento. Y también que todo esto siempre está dicho por Iorio. Claro. Por esa voz, por esa ropa y por esa historia. Me hace reír mucho, en este caso particularmente, Beto Cacela. Que él le dice, hay que estudiar. Y él le dice, sí, 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 sí. Pero aparte, es muy amenazante. Es que estudia. Es que estudia, negro. Aparte, terminé viendo estas horas y terminé así, medio que dijeron mis hijas, dale. Terminé medio así, iba a los lugares donde yo, no sé, iba a hablar con el comediante, ¿viste? Y decía, dale, hermano. Bueno, te juro, te quedás limado mal. En un momento, bueno, Cacela le pregunta sobre el uso de las redes sociales de Twitter. Y pasa esta hermosura. Todo aparato. No, hay buena. El MP3, el MP4, el Watch is taking for me, by girl. El Bigger Hardball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Sí. Yo no lo voy a permitir en mí, sir. No lo voy a introducir. Por supuesto que a mis hijos yo les compro. Ah, el que les compras un celular. Pero cómo no, ¿qué soy? Soy un hijo de p***. Ahora, escúchame, escúchame, loco. Los mediadores, aparatos mediadores entre la realidad del ser humano, hacen esto del ser. Yo tengo pájaros. El que tiene el feature there for hot bikes, me ve a mí limpiándole la caca al pájaro. Y dice, le limpié la caca al pájaro. Y ustedes están vistiendo un santo de madera, hijos de p***. Esto está vivo. Pues hoy me decís, Ricardo, quedate. No, loco. Yo tengo 700 pajaritos que están esperando para que yo les vaya a dar de comer. ¿Y sabés qué hago? Lo mismo que hacían mis antepasados. Yo pongo la radio, fumo y los miro. No, ese es una cosa muy rara. Es fantástico. Es muy raro. En un momento toman como un cachito vigil, ¿viste? Son pájaros. Y dice, no, y aparte en un momento dice como, los pibes no saben nada. Digo, también es todo muy extraño. Lo que nos sucede, yo creo que lo que nos pasa viéndolo, es que es constantemente lo inesperado. No hay nada que vos puedas asumir que va a pasar en un momento tras otro. Y todo eso es inevitablemente humorístico. No tiene ningún cassette. Yo creo que hay algo de eso que está bueno también. Que no es careta, digamos. Que es un tipo que dice lo que piensa. Y eso me parece que también es extraño en la televisión. Es disruptivo. Por eso es un personaje medio raro. Nadie dice todo lo que piensa. Más allá de estas notas de Beto Cacela, no recuerdo 20 notas de Ricardo Iorio. No, ahora vamos a ver algunas cositas más, pero sí, hay algunas cosas. Y hay muchas notas más serias. Claro. Se le escapan cosas, pero no sé. Hay un notón que le hace Pergolini cuando sale trillando la fina, del más fuerte, el último disco. Que está bueno, bueno. Es muy interesante. Es un personaje muy particular. Está que grabamos estos días con la negra en Rock and Pop. Sí, ahora lo vamos a ver también. Bueno, lo vieron ahí a Iorio. Y esto que hablábamos del personaje, del tipo. En Petrobras, el mendic... Sí, watching, forcing. Bueno, todo eso es porque es un personaje potencialmente paludiable e imitable. Obvio. Y hizo una imitación, una bellayo en Cinco de Ficar. Hay varias imitaciones de algunos imitadores no tan conocidos. Sí. Pero insuperable esto que pasó en... Saliendo, que es eléctrica, con Julián Cartung. Excelente. Ahora sí. ¿Qué está de moda y te molesta? Norteamérica, hermano. Si antes decíamos que todo el tiempo pasado fue mejor, no es real, pero todo el tiempo pasado fue menos norteamericanizado que ahora, hermano. Todos los giles vienen con el... watching for la computadora, MP3, santos. Aparatos que median entre la realidad y la gente y la vida real. Ya no los quiero para mí, hermano. Pero está bien. Que lo usen y que vengan con el hip hop que ahora hacen watching man, el watching for, la computadora toda la girada. Hablan en norteamericano hace 38 años que murió tu pa. 38 años. Y ahora vienen con el watching man y ni una media y bacha en la cabeza. Es espectacular. Es espectacular. Julián sigue gracioso. Es el artista más espectacular que hay. Es espectacular. Es espectacular como no solo lo imita, sino que reflexiona como él de unir cosas que no tienen nada que ver. Eso es lo brillante. Porque lo de Tupac no lo dijo, Iorio. ¿O sí? Sí, creo que sí. Ah, ok. Pero no, no importa. Y los silencios que hace Julián son los mismos que hace Iorio y que son muy buenos. Claro. Julián Cartoon nos da a nosotros el 3% de todo su potencial. Sí, claro. Hay que a alguien que le dé muchísimo dinero, no lo va a aceptar, pero que se ponga a hacer cosas en el telecelular. Estaríamos todo el tiempo viendo todo lo que hace Julián Cartoon. Cualquier cosa puede hacer. Es el artista más completo que hay en la Argentina. Una bestia. Y no lo vimos pintar, porque le debe dar un cuadro y lo piso. Sí, con la chota. Próximo video, por favor, que dice sueño y no me estoy acordando que es, pero debe ser muy lindo. ¿Qué pasa señora que usted con esos pezones le puede sacar un ojo a alguien? Por eso quiere que se ponga a la altura. Usted me está mirando las tetas, ojo, eh. ¡Ah, las pizas de manucha! No se haga el boludo conmigo, eh. Para nosotros nada, vio. Eran como dos patis, señora. No me olvidé que estaba la cámara. Bueno, pero borrenlo, pudo. Borralo, borralo, borralo. Es como yo que iba, siempre termino de cantar y voy por la ruta para allá y había un petizo así siempre, todas las noches, madrugadas, viste, tres de la mañana. Y viste, ¿y qué hace acá? Y una frené y le digo, maestro, le digo, ¿usted qué vende? Y le digo, mire, yo tengo esto. Déjame darle un pechiquito, negro. Perdón, este video, no importa, era otro, pero era, esto es pre-streaming, pre-streaming, un streaming muy rudimentario. No era en PopTV. Estaba La Negra. ¿Vos estabas? No, no. Di Natale y De La Puente, haciéndole esa nota. No, de Tortonesse. Tortonesse y De La Puente. De La Puente y La Negra haciéndole eso, esa nota. Y tienen una situación ahí donde empieza a hablar de las tetas y está muy divertido con La Negra. Y La Negra, aparte particularmente, que no se come ninguna con él, está, no al mismo nivel, está sobre él absolutamente. Es divina toda esa entrevista y es buenísima. Si querés que veamos el anterior, lo tenés el 5, vamos ahora con ese. Ese sería mi miedo. Mi miedo sería llegar a grande y que me tenga que, palazo, subirme del brazo para cantar a los 80 años una canción. Ese sería mi miedo. Quiero decirles a todos que es un orgullo para mí haber tenido un sueño de niño, haberlo cumplido y ahora dejar el ejemplo de que tienen que venir los de atrás. ¿Cuál fue tu sueño, Ricardo? ¿Mi sueño? Tener una pija así grandota, pero Dios no me ayudará. Si no, no sería músico. Empiezan las obsesiones. Sí. Empiezan las obsesiones. Sí, sí, sí. Empiezan las obsesiones que son la pija. Total. Son chistes, muchos chistes sobre homosexuales y sobrepijas. Constantemente. También pasa algo que el tipo le preguntó una pelotudez, porque nosotros agarramos este corte. Sí, sí. No vimos lo entero, pero más o menos, ¿se entendía? Tengo un sueño, lo cumplí, estoy dejando, se quedó al escenario, agarrado, no sé qué, le pregunté cuál era el sueño. Y este, maestro, me voy a tocar. Claro, sí. Como que se entendía y un boludo y por eso contestó eso. Sí, pues esto era una conferencia de prensa del Cojín Rock 2016, ponernos así. Pero sí, sí. Pero igual la salida siempre es con la capi. Siempre es con eso, obvio. Me parece soberbio el manejo de los silencios. ¿Viste? Es un manejo de los silencios, pero digno de músico también. Es digno de músico y digno de la... Un silencio no es más que tensión y espera y expectativa. Es... Claro. Vos pensás dónde va a salir, él sale por otro lado siempre. Por eso muchas veces cuando se hace un silencio cuando uno da un enunciado de un chiste y no se hace el remate el remate empieza a estar en nuestras cabezas. Claro. Y las cosas más horrendas las pensamos nosotros. A veces hay risas de eso, a veces ni hace falta en los remates en el chiste. Porque ya con la cabeza uno puede pensar peores cosas que la que puede decir el humorista. Y siguiendo la línea... ¿Obsesiva? Obsesiva. Bien. Le pregunta por Chayán Beto Cacela. Beto Cacela también qué habilidad para preguntarle porque está bien que él sorprende con conexiones que uno no espera. Muy bueno Beto. Muy bueno. Crack. Chayán. Chayán es una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia. Porque cuando un amigo mío... Porque yo... La mayoría de mis amigos son nativos como mi madre. Yo soy borogano, querido. Yo soy Ricardo Iorio porque nací blanco como mi padre italiano. Pero mi madre y mis hermanos son borogas. Borogas. Ni la gente sabe quiénes son los boroganos. Y voy con mis amigos boroganos y gustan de una señora que está cortando el pasto como esta que está con vos ahí. ¿Cómo se llama? Manny Ventura. ¿Cómo se llama? Manny Ventura. De fardo en los huevos para poder cantar y seguir siendo un hombre? Miren todo lo que hizo ahora. Y lo de las voces de Annie Ventura. Hizo las dos papeles. ¿Cómo mierda conoce a Annie Ventura y la trae presente en una pregunta sobre Chayán? Hizo las dos voces. ¿Viste? Hizo de Annie Ventura del otro. Hizo toda una lógica de Chayán sobre racista. Nada, es impresionante. Y después, ¿por qué dice que la voz finita es de pija chica y él se ata un alambre de pueden para cantar así? Es de un nivel de conexión que es apasionante. Es totalmente sorprendente. Para mí tiene un poquito esto de la mente random como el Diego. ¿Viste que el Diego tenía cada tanto como discursos que iban a un lugar y de repente un cambio de frente a otro tema totalmente distinto y un remate raro? Hay algo para mí de esa lógica. Creo igual que el Diego respondía a la pregunta y Yorio te responde lo que se le canta el orto. Sí, sí, sí. Su lógica de pensamiento no... Le voy a responder lo que yo quiero. No, creo que hay algo ahí de que no terminamos de saber. Le preguntan por Chayani y trae a Ani Ventura. Sí, muy bueno. Y le preguntan por Sabina. Bueno, escucha, a ver si te gusta esto. Un hombre que llega a los 50 y escribe el traje de madera que estrenaré no está ni siquiera plantado. El cura que me va a dar la extremausión no es todavía monaguillo. Para ser comercial a esta canción le falta un estribillo. ¿Qué te parece? Una cagada porque ¿sabés qué pasó, Beto? Esa capa que la escribiste vos. No, Sabina. Me chupa la pica desde la luna con un labio en el polín y vos sacale una foto y fijate pa' qué lado va. ¿Sabés qué? Yo sabía que era un nacedor de lesbianas. ¿Un nacedor de lesbianas? Es el primer tuitero, eh. Es espectacular. Porque para decir eso tenés que estar en la podridísima de noche desde la luna con un labio en el polín. ¿Cómo? ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo puedes tener eso guardado en el archivo, bro? ¿Qué tenés ahí? ¿Cómo lo lleva Beto, eh? Lo lleva, lo lleva. Beto es el mejor. Lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva. A ver, ¿qué opinás de esto? No, trae la poesía. No es la primera vez que hace. Es un carácter. Es increíble. Bueno, como es un poeta nacional es un fanático de José Larralde. Claro, sí, obvio. Lo cita, lo cita todo el tiempo y acá hay una cosa muy linda sobre la publicidad, sobre Larralde, que es muy linda. Bueno, también dice esos giles que creen en vos, Marley, giles de acá, hijos de inmigrantes de acá, de este país que ganan la música de vos, Marley, que esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Yo escucho a José Larralde y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larralde? Viene un amigo y me dice, no vende. Ah, ¿no vende? Si yo pongo una propaganda de champú con José Larralde y dice, qué lindo te queda el pelo con el champú y se lo... ¿Qué? ¿No lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? Si compran cualquier pavado, si el champú es el mismo desde siempre, giles, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país, ¿a dónde están las plantaciones con uña de gato? Pero si es el mismo detergente, p***o. ¿Y gasta por qué? Gastan plata en publicidad. Sí, sí. Regálenlo, si es la verdad. Alguien tiene que decirlo. No había pensado en Larralde. Larralde es lo más grande que tenemos, querido. ¿Cómo? Lo que él hace poniendo a Larralde a una propaganda de champú es realmente un trabajo humorístico. Es poner algo donde no va en su máximo exponente. O sea, no existe algo así. Y él lo hace y lo canta. Lo que hace ahí es un delirio. Él tiene toda una cruzada contra las publicidades. En muchos momentos habla contra las publicidades y las propagandas. Le dice propagandas a veces. Sí. Y siempre retoma ese tema. Tratando de salir un poco de Tocacela. Para, ¿arrancó con la pregunta este video o no hubo pregunta? Arrancó directo él con Bob Marley. Él solo. No, perdón. Ok, Marley y Larralde champú. No, yo para entender, digamos. no, no, no hay forma. Por eso digo que tal vez ver todo nos quema el bocho pero pueden ver la lógica que es. Todo el tiempo es así. Y donde están las plantaciones a lo de ver ese espectáculo. Es que es un buen stand-up. Es espectáculo. Es un buen stand-upero. ¿Dónde está? Si yo recorro. ¿Qué? 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 ¿Qué le ponen? Bueno, eso. Saliendo un poquito de Beto Castela, Yayos va a la casa de él sin codificar a visitarlo. Y es muy lindo esto. La gallina, mirá. ¿A ver? Yo me cito, Yayos. Mirá, mirá. Ahí va la gallina, la otra. El gallina le quiere pisar. Ahí va la otra. Ahí va el gallina y le va a pisar. ¿Por qué? Ahí va la otra. Qué barato que te citá la cojita de tu madre. ¿Usted es hombre de armas tomar? Sí. Yo soy de armas tomar. Yo soy de armas tomar. Yo ando aferrado, hermano. Y ponele bien tu sobrino y tu primo en una bicicleta o en una moto y yo estoy por guardar el coche y bueno, morirán inocentos. ¿Qué es esto? Primero se calentó con la gallina haciendo voz de de hombre de campo. Sí, medio paraguayo, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, nada. Se rió de... De nada. De matar gente. Porque él se ríe también. Él sabe que lo está viendo como en chiste. Él estaba viendo eso. Él estaba viendo eso. Bueno, nos vamos yendo con unas últimas... ¿Nos quedan tres? Dale. Dice Babasónicos. Gloria, no podés ser tan sincero cuando vas a lo de Beto. Entonces yo reflexioné y digo, te va a encantar la canción de Babasónicos. Babasónicos. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que siento. A él, un beso y a todas las personas que me quieren. Le pusiste un tonito hasta... maricón sin. Es que yo tengo sentimientos homosexuales. Y sabe por qué... También quisiera que me limen el buje con una coronga violeta así. Y sabe por qué no lo... No... Por vergüenza. Sí. Usted tiene que preguntar... ¿Vergüenza a quién? ¿Vergüenza a quién? No a usted. ¿A Dios? No a usted. No es por vergüenza a usted. ¿A su padre? No para nada. ¿A su mujer? No. ¿Su familia? No. ¿El público? No. ¿A quién? Por vergüenza a Dios. ¿No? No. ¿No? ¿Se está riendo de la homofobia o no? No se entiende mucho. No, no, no. Él tiene como una contradicción. Él dice que... que está todo bien con los homosexuales pero que él sería pero que no lo hace por vergüenza a Dios. Eso es... Es más particular. No, y muchas informistas dicen que lo hace también. ¿Es bien o no? ¿Ese se lo dice? No, sí. Y después tiene toda una charla en ese programa con Tortonez sobre... sobre gays, trabas y todo eso que como... Hace mucho... Cero drama y él no tiene ningún problema. Hace mucho... Dice que hay un punto en que no se sabe bien. Pregunta y responde él. Pregunta y responde él. Incluso le sugiere a Beto que preguntarle. Es muy impresionante. Sí. Pregúntame. Sí. Vamos con... Podemos ir con la que dice... La 12 que dice el oro que es una anécdota del oro y después nos vamos con... ¿Qué es el humor para Iorio? A ver. ¿La tenés por ahí? Es muy lindo esto porque es una anécdota que se ve que ya conocía a Beto y sabe que está buena. Entonces se la... se la agarra y se la... se la recuerda. me quedan bonus un montón de bonus pero vamos a ir más o menos yendo a eso cuando me diga mi amigo Joa. Es un personaje es muy extraño es muy incómodo pero si... ¿Quién lo hemos usado? Es incómodo. Es muy rico juguito. Quisiera saber si conservás el oro y dice ¿Qué sabes? Para quien no no conozca la anécdota Ricardo hereda un loro de un matrimonio que falleció que falleció que se peleaba todo el día claro se peleaba y el loro vive diciendo ¿Vos qué sabes? ¿Vos qué sabes? Y otras cosas más como por ejemplo dice... ¿Dice malas palabras? No, no, no. Malas palabras no pero dice me dejaron solo acá. Claro, que sería lo que decía el hombre en su derrota tal vez ¿Viste? Pobre hombre ¿Viste? El que son loros te entierra un loro paraguayo señora, señora el que alguna vez vio ¿Por qué los pibes no saben nada? Los pibes no saben nada ¿Vos le decís ¿Qué es esto? Una gallina Nunca vieron a un pollo caminando Claro Sin pluma Escúchame el loro eso los loros negros viven 80 años ¿80? Y esta gente murió estuvieron 40 años casados murieron y me lo ensartaron a mí porque claro el loco le gustan los pájaros llévaselos y el loro yo hablo cualquier cosa y él dice ¡Oh, qué sabés! Y se me dejaron solo ¿Estás enojado? Y se escucha lo que dice el loro ¿Estás enojado? Claro ¿Por qué no? Mirá como le quedó todo lo No, me impresiona Es espectacular Es espectacular Y lo bien que lo cuenta Ay Dios ¿Vos qué sabés? ¿Estás enojado? No, y lo cuenta muy sencillo Interpreta al loro Interpreta al loro Y aparte lo dice seriamente Es hermoso Esto es hermoso Este no lo conocía Este fue muy alto Es muy lindo No, aparte La forma que tiene de contar una anécdota del cuento es hermoso Qué bien la persona que se avivó y dijo regalémosle el loro a Iorio Porque los pibes no saben nada ¿Por qué tengo que saber lo que es un loro de lengua negra? Dios Igual es un loro Normal No, son más largos y viven 80 años Qué sé yo Bueno Iorio gustaba mucho de Yayo de simplificar Ajá Y tenía otro gusto muy particular que es muy lindo que le gustaba mucho el humor y acá vamos a ver qué siente Iorio por el humor en este que se llama el humor para Iorio si lo tenés por ahí Joa Y Ese Qué bien Cacela de nuevo Lo sabés que hago muchas veces pero No, no Cacela hizo algo muy bueno Lo alimenta demasiado Cacela Sí, pero viste que si uno piensa en el entrevistador Fantino digamos Sí Que se baja el precio para levantar al otro Acá él hace otra cosa Él tiene como cierta calidez Sí Como lo invita a que haga el show también Y yo creo que lo que va pasando a medida que vos ves las entrevistas cronológicamente Primero que Iorio se empieza a repetir Claro Empieza a repetir algunos chistes Algunos anécdotos Ah, mirá Ah O alguna cosa y él ya sabe Terrible eso Y es muy loco cuando te das cuenta Que él está repitiendo Por ejemplo el de Vergüenza a Dios ese ya lo había hecho Yo lo vi dos o tres veces ya Claro Y es particular Claro Después hay uno que dice también como que habla de no sé pero repite mucho de Llévate este paquete para Mendoza y se agarra la chota Lo hace tres o cuatro veces en distintos programas Claro Y si va con sus cosas va repitiendo Vamos a ver qué es el humor para Iorio les parece Hay una cosa para los que me quieren y yo quiero Yo todos los lunes hace doce años el lunes para mí es un día en el que estoy esperando las diez de la noche diez y media para mirar en el canal de gobierno acá puso esto porque siento que no soy solo entonces cuando en Bendita hace poco empecé a ver otra empecé a ver acá puso y dice cogete a la mujer de tu amigo me sentí muy bien antes antes Beto no lo quería y el otro día le mandé le hice mandar por mi manager el disco por supuesto que yo lo miro también para que no me carguen a mí pero las cosas me hacen reír me hacen reír de tal manera que tienen que venir mis allegados y decirme basta loco ya pasó es un chiste claro entonces yo le dije a mi manager mandale el disco nuestro como un regalo de que advierta de que gracias a él estoy porque advierto que no estoy solo con mi pensamiento bueno es interesante y aparte es interesante que le interese la parodia del rock como esta cosa que es lo que hace Peter Cavusini en su video que es a lo que se refiere que es burlarse de ese mismo claro totalmente y de hecho dice también voy a ver para que no me burlen a mí por eso le mandé el disco debe haber hay algo particular porque podría perfectamente ser parodiable pomelo si en lugar de rockero era metalero era yorio así que es muy interesante como él se introduce ahí en el humor y particularmente en eso y se reconoce ahí reconoce algo ahí que se yo quedan un montón de cosas que con el tiempo iré subiendo a mis redes sociales agradecimiento rápidamente a cultura retro de instagram que un genio que me manda cosas y me ayuda raro vhs espectacular entren ahí a raro vhs y youtube julieta biff escribió hace muy poquito una columna muy linda sobre que la vez que iba a tocar cantar el himno yorio y terminó lo bajaron eso es maravilloso hace relativamente poco todo lo que escribe julieta es espectacular muy bueno y cuenta toda esa anécdota de que iba a tocar y no tocó un partido de la selección si después de la copa américa si no me equivoco ahí va y parecía que iba a cantar el himno y lo bajaron porque bueno que se yo tenía sus dichos claramente antisemita y aparte dice algo muy gracioso porque le dicen que él reivindica a un militar dicen que reivindica a un militar antisemita y quien quieren que sea un militar apicultor dice ¿por qué militar lo decían? por seguir en el lino ah ok ok Eduardo Feynman también y está en un noticiero todos los días verdad verdad que sí verdad es así es así hermano es así hermano así que más o menos esto fue un poco de pantallazo Adrián Adrián Lackerman sí perdón tengo la próxima vamos tengo pensada la próxima ¿qué es? es la señora Ana María Casanova me encanta por fin por fin por fin no lo hicimos eso no lo hicimos dije ya está lo hago va a ser tremendo y vamos a ver acá quedó un montón afuera un montón de cosas qué lindo sería que venga sería espectacular qué lindo sería que vea estaría bueno estaría bueno estuvo en la casa era verano ¿en serio? sí ahora te cuento estoy para hacer un comedia con ella también Adri ya te aplaudimos te aplaudimos no está perfecto bueno sube perfecto suerte con todo lo que lo mismo Adri lo mismo para vos me hizo reír mucho esta columna por supuesto que dará su vida a nuestro canal sí joan Adri vos viste a Giorgio Armonizado ¿cómo? Giorgio Armonizado no te lo puedo mostrar a ver sí sí claro era como un chiste así de Giorgio mira esta Armonizado el que tengo acá con el lado llevaste ese paquete la gente te aplaude en el chat Adri también mp3 mp4 y watch is taking for me by girl el piquero hold and bow la computadora mp3 la red son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real sí mp3 mp4 y watch is taking for me by girl el piquero hold and bow la computadora mp3 la red o sea Nico Solín hizo uno no sé si se ay Dios tal vez es algo que no se puede explicar que maravilla no se puede explicar debe tener algo musical igual solamente Giorgio para poder hacer armonizarlo de esa manera ha pasado Adrián Lackerman por tres estrellas nos ha deleitado con el humor de Ricardo Iorio lo veremos en algunas semanas haciendo el humor de Moria Kazan seguimos que mirá bobo tres estrellas por gelatina